También nos acompañaba el cantante Enrique Guzmán, quien era muy amigo de Víctor y con frecuencia jugaba en póker. A raíz del accidente en globo y a instancias de una muy preocupada Irma, el pirulín, dejó de volar para plantar sus nuevas ilusiones y pasatiempos en la tierra, dedicando por completo sus últimos tres años de vida a su rancho, el giguero. Ella tenía caballos y animales, así como hectáreas de cultivos, algunos de los cuales...